Es Poco Decir Que Daría La Vida Por Tu Amor Y Aún Más Ya No Me Alcanzan Las Palabras No Para Explicarte Lo Que Siento Yo Y Todo Lo Que Vas Causando En Mi Lo Blanco Y Negro Se Vuelve Color Y Todo Es Dulce Cuando Está En Tu Voz Y Si Nace De Ti Te Voy A Amar Y Hacerte Sentir Que Cada Día Yo Te Vuelvo A Elegir Porque Me Das Tu Amor Sin Medir Quiero Vivir La Vida Entera Junto A Ti Todo Cambio En Mi Universo Sentí El Fuego Y Hoy Me Arriesgo A Decirte Quiero Tenerte Quiero Tenerte Conmigo Siempre, 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 Siempre Para Caserte Acariciarte Siempre Amarte Hasta La Muerte Caíste Caíste De Este Cielo Así Lo Siento Tu Naciste Para Mi Junto A Ti Soy Tan Feliz Me Encanta Tus Caricias Tu Sonrisa Me Encanta Tu Aliento Que Me Azota Con La Brisa Me Eleva Hasta El Cielo Contigo Un Vuelo Tan Alto Que Yo Sé Que Esto Es Verdadero Contigo Diferente Si Estás De Frente Mi Corazón Se Agita Y Te Juro Que Quiero Tenerte Yeah Conmigo Siempre, 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 Siempre Para Besarte Acariciarte Siempre Amarte Hasta La Muerte Quiero Tenerte Conmigo Siempre, 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 Siempre Para Amarte Amarte Por Siempre Tú Para Mi Eres Todo Lo Que Quiero Y Yo Para Ti Quien Cura Tus Lamentos Sé Que Aquí Lo Nuestro Es Algo Eterno Esto Es Lo Que Siento Tu Eres Mi Sustento Y Yo Para Ti El Dueño De Tu Fuego Tú Para Mi Las Alas De Mi Vuelo Sé Que Sin Ti Caería En Un Abismo No Sería Lo Mismo Sin Tu Amor Te Juro Que Quiero Tenerte Conmigo Siempre, 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 Siempre Supe Que Eras Especial Supe Que Eras Especial Desde Aquella vez En Que Te Vi Llegar Usabas Blanco Y No Puedo Olvidar Esa Misma Noche Me Hiciste Soñar Y Así Mi Amor Te Conocí Poco A Poco Comenzé A Sentir Que Tu Mirada Comenzó A Cambiar Dos Corazones Listos Para Comenzar A Amar Y Abriste Tus Puertas Dejándome Entrar Tu Mundo Me Curo Tristeza Tu Risa Me Trajo De Vuelta El Alma Y Amar Es Poco Decir A Lo Que Sienta Cuando Yo Estoy Junto A Ti Ahora Puedo Despertarme Y Dejar Que El Sol Me Diga Que Soy Libre Gracias A Ti Gracias A Ti Yo Puedo Decir Que He Vuelto A Nacer Gracias A Ti En El Destino Vuelto A Creer Quiero Quedarme Contigo Siempre Hasta Que Ya Seamos Viejos Y Saber Que Ya Lo He Vivido A Tu Lado Y Quiero Amarte Hasta Saber Que Ya No Existe Esa Palabra Que Describe Todo Este Sentimiento Que Tiene Este Corazón Que Está En Tus Manos Y Abriste Tus Puertas Dejándome Entrar Tu Mundo Me Curo Tristeza Y Esa Risa Me Trajo De Vuelta El Alma Y Amar Es Poco Decir A Lo Que Sienta Cuando Yo Estoy Junto A Ti Ahora Puedo Despertarme Y Dejar Que El Sol Me Diga Que Estoy Libre Yo Seré Ese Ángel Que Te Cuide En Todo Momento El Que Siempre Estará A Tu Lado Eso Es Algo Que Te Prometo